Buenas noches a todo el pueblo venezolano, desde este querido recinto, el llamado despacho 1 de la Presidencia de la República, aquí al lado del Vicepresidente Nicolás Maduro, al lado del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la Vicepresidenta del Consejo de Ministros para todo el área social, Yadira Córdoba, el Vicepresidente del Consejo de Ministros para todo lo que es el área económica financiera, Jorge Giordani, el Vicepresidente del Consejo de Ministros para todo lo que es el desarrollo territorial y vivienda, Rafael Ramírez, el Vicepresidente del Consejo de Ministros para el Desarrollo Económico Productivo, Ricardo Menéndez, los Ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, Ministro de Defensa, el Almirante Diego Molero Bellavia, por allá el Ministro de Comunicación e Información, la Ministra del Despacho, el General Jefe de la Casa Militar, el Ayudante y el Batallón de Teresita. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Bueno, yo me veo obligado por las circunstancias. Ustedes saben, mis queridas amigas, mis queridos amigos venezolanas y venezolanos todos, que no es mi estilo un sábado por la noche, y menos a esta hora, nueve y media de la noche. ¿Te acuerdas de aquella película de Diosdado? ¿Cuál es? ¿Saturday Fever? ¿Cómo es? ¿Saturday Night Fever? Fiebre de Sábado por la noche, John Travolta. Yo bailaba la lambada, compadre. Yadira también la bailaba. Bailábamos la lambada. Yo recuerdo esa película, tuvo mucho impacto. Hace poco vi una película de Travolta, ya con unos años encima, pero buen actor, excelente actor. John Travolta. ¿Ese es el nombre de él del actor, no? Y Olivia Newton Young, ¿te acuerdas? Era el impacto de aquellos años, ¿qué? Los años 80, los años 70, los años 80. Teresa Maniglia bailaba la lambada, pero divino. Yo la vi una vez. Bueno, entonces, no es mi estilo una cadena nacional un sábado por la noche. Pero, obligado por las circunstancias, me dirijo a ustedes, pueblo venezolano, nación venezolana, amigas y amigos todos, compatriotas todos, y más allá, a los amigos y amigas de otras latitudes. Como ustedes, como es bien sabido, pues nosotros hemos venido dando, además de todas las batallas políticas, económicas, sociales, esta batalla histórica, esta batalla histórica, que, bueno, que nos tocó, que nos ha tocado, y gracias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó, retomar las banderas de Bolívar, las banderas desgarradas, nos tocó retomar las banderas mancilladas, la bandera patria, esta que aquí está, amarillo, azul y rojo, y sus ocho estrellas ahora, como mandó Bolívar desde Angostura, ocho estrellas, y más allá, las banderas del pueblo, banderas mancilladas, desgarradas, pisoteadas, durante, bueno, casi todo el siglo XIX, después de la epopeya, y durante casi todo el siglo XX, nos tocó a nosotros, pues, terminando el siglo XX y comenzando el XXI, comenzó aquí una nueva era, me decía Fidel, antenoche, despidiéndonos en La Habana, bueno, Chávez, esa llamarada, la llamarada se hizo, se hizo continente, la llamarada, el fuego sagrado, fue como una resurrección, lo que, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, aquí había un continente dormido, un pueblo dormido, como muerto, y llegó el Lázaro colectivo y se levantó, a finales de los ochenta, los noventa, los noventa, terminando el siglo XX, pues, se levantó aquí en Venezuela una revolución, se levantó un pueblo, y nos ha tocado a nosotros, a algunos de nosotros, a muchos de nosotros, mujeres, hombres, asumir responsabilidades, asumir papeles de vanguardia, asumir papeles de dirección, de liderazgo, por distintas razones, civiles, militares, y hemos confluido, pues, distintas corrientes, terminando el siglo y comenzando este siglo. En Venezuela se desató la última revolución del siglo XX, y la primera del siglo XXI, revolución que, quién no puede dudar, ha tenido cuantos impactos en la América Latina, en el Caribe y más allá, y más allá, y seguirá teniendo impacto. Pues, además de todas esas batallas, se presentó una adicional, imprevista, repentina, para mí, y no para mí, pues, para todos, para todos nosotros, porque tengo la dicha de sentirme acompañado, de no ser un solitario, de no ser un solitario. Y luego hemos estado enfrentando el problema de la salud, con mucha mística, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha dedicación, en lo individual, lo familiar, en lo colectivo, como una gran familia. Hemos enfrentado, además, manipulaciones, hemos enfrentado, ¿cómo se llama? Miserias. ¿Sí? Miserias. Miserias, bueno, las miserias, nada humano más extraño, dijo alguien, miserias, etcétera. Pero, por encima de todo, con la frente en alto, con la dignidad incólume, como pueblo, como nación, y yo, como individuo, como uno más, uno más de esta gran corriente bolivariana que aquí se desató. Comenzando el año tuvimos una recaída que fue enfrentada con éxito, sin duda, que con gran éxito, gran éxito por cuanto terminábamos el tratamiento de la radioterapia en mayo y unos días después apenas estábamos inscribiendo la candidatura a la presidencia de la República, como recordamos. Yo fui uno que insistí, y así lo hicimos, insistí rodando los tiempos, insistí en hacerme todos los chequeos médicos antes de inscribir la candidatura. Aquí en Venezuela, en Cuba, y bueno, todos los resultados fueron favorables. Si hubiese surgido algún resultado negativo en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial. Afortunadamente, esta revolución no depende de un hombre. Hemos pasado etapas nosotros, y hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes. A mí me ha dado mucho gusto en estas horas, desde nuestra llegada ayer al amanecer casi ya, y bueno, desde La Habana en los últimos diez días casi, verificar, constatar una vez más ese liderazgo colectivo, dígame la campaña para las elecciones de gobernadores, andan desplegados nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres, con un gran fervor patrio. Yo les felicito, y estoy seguro que escribiremos otra página grandiosa el próximo domingo, el otro, ¿no?, el 16 de diciembre. Un fervor participativo, organizativo, con propuestas, con ideas, con altura de debate, un fervor organizativo de las bases populares, de participación. Eso nunca se vio aquí, jamás, desde hace mucho tiempo, se había visto. Creo que jamás se vio, en verdad, en casi 200 años. Bueno, también me ha dado mucho gusto verificar y constatar cómo marchan, cómo estamos cerrando ciclo. Hicimos un esfuerzo grande para asegurar el pago de aguinaldos, bonificaciones para todos los empleados, trabajadores, trabajadoras, y no sólo del gobierno central, gobernaciones, alcaldías. Y, bueno, hay un fervor, además del fervor político, electoral, rumbo al 16 de diciembre, bueno, un fervor también familiar, navideño, desatado por todas partes. Cómo marchan los proyectos fundamentales del gobierno, la misión vivienda, entregó la vivienda número 300.000 allá en el Zulia, el tema económico, el ingreso a Mercosur, la cumbre de Mercosur, todo eso marcha, y marcha a buen paso. Claro, siempre, como aquí mismo lo dije en esta mesa, ¿no? El tema de las inspecciones, también marchan muy bien las inspecciones. Los inspectores, para corregir a tiempo, con mano firme, orientadora. Ahí está la almiranta Carmen, la llaman la inspectora, ¿no? Y ya me han desplegado los inspectores, tengo ya bastantes informes y se están tomando medidas correctivas y hay que seguirlo haciendo, en todos los ámbitos. Bien, ahora, volviendo al tema central, como decía, comenzó la campaña electoral, una recuperación exitosa, todos aquellos meses de junio, julio más bien, julio, el mes de julio, todos los eventos militares que hicimos, luego la campaña, las giras por el país, luego enfrentamos las inundaciones de Cumanacoa, luego la tragedia de Amuay, terminando agosto, septiembre, el remate de la campaña electoral, la gira, la última avalancha de Sabaneta, Miraflores, el diluvio que nos cayó aquí en las siete avenidas, Avenida Bolívar y siete más o seis más que se desbordaron de patria, ¿no? El plan de la patria, las discusiones, bueno, yo, si yo no hubiese estado, digo esto porque por ahí están, han surgido, ¿no? Versiones de que no, de que todo fue un engaño, no, 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 yo enfrenté esa campaña, bueno, con todo mi fervor como siempre, y acompañado por ese pueblo fervoroso también, y haciendo un esfuerzo como siempre, lo hemos venido haciendo. Inmediatamente al terminar, o al coronar la victoria del siete de octubre, la gran victoria del siete de octubre, a los pocos días, me repetí los exámenes, aquí, allá en La Habana, y todo salió bien, todo salió bien, sin embargo, alguna inflamación, algunos dolores, seguramente producto del esfuerzo de la campaña y del mismo tratamiento de la radioterapia, en una zona que es muy sensible, entonces le empezamos a prestar mucha atención a ello, yo reduje mis apariciones públicas para enfrentar la problemática con los médicos, el tratamiento, y bajar, pues, los niveles de inflamación y de molestia, en todo este proceso, surgió la recomendación médica de someterme a tratamiento hiperbárico, la cámara hiperbárica, motivado a esta recomendación para acelerar la recuperación, solicité a la Asamblea Nacional, fue el 27 de noviembre, recuerdo, en carta que está allí, solicité la autorización para ausentarme del país a la hermana República de Cuba, donde se me ha venido siguiendo pues todo este proceso, para seguir el tratamiento hiperbárico, salimos el 27 y el 28 comenzamos en la cámara hiperbárica, fueron varios días de tratamiento, de seguimiento, sin embargo, por algunos otros síntomas, decidimos con el equipo médico adelantar exámenes, adelantar una revisión, una nueva revisión exhaustiva y bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas, nuevamente, eso nos ha obligado a revisar, revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, bueno, a consultar expertos y se ha decidido es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica y eso debe ocurrir en los próximos días, incluso les digo que los médicos recomendaban que fuese ayer, ayer, a más tardar ayer o este fin de semana, yo dije no, no, en verdad yo solicité permiso para el tratamiento hiperbárico, se presenta esto y yo quiero ir allá, yo necesito ir a Venezuela y vine fue a esto, ¿ves? Llegamos ayer en la madrugada, Fidel estuvo muy pendiente, Raúl, nos reunimos, evaluamos, ayer descansamos un poco, revisamos documentos, por ahí firmé unas cartas que estaban pendientes, unas designaciones de embajadores, unos recursos del fondo chino, el informe de Mercosur, del viaje que hizo Rafael Ramírez con Menéndez a la reunión del Mercosur, la comisión mixta a Pekín que fue muy exitosa también, ahí estuvieron Jordani con Rafael y un equipo, Edmé también estuvo, a Drúbal, cuando no, a Drúbal es China, allá está Drúbal, ¿ves? Bueno, todo lo que es el proceso de las alianzas estratégicas, que esa es otra cosa que aquí no había, pues, Venezuela en Mercosur, imagínate, Venezuela, alianza estratégica con China, con Rusia y con muchos otros países del mundo, el ALBA, la CELAC, son estas cosas que han ocurrido, que han venido ocurriendo, paso a paso, como producto de esta revolución que se desató en América Latina. Bueno, yo decidí venir haciendo un esfuerzo adicional en verdad, porque, bueno, los dolores son de alguna importancia, ¿no? Pero bueno, con el tratamiento calmante, estamos en una fase preoperatoria, preparando todo, yo necesito, debo, retornar a La Habana mañana, así que aquí tengo la carta de solicitud de la Asamblea Nacional, al presidente, aquí presente, el compañero Diosdado Cabello, voy a aprovechar para firmarla de una vez, para que, por favor, la soberana Asamblea Nacional, me autorice a ausentarme ahora, aquí está explicado, con el objetivo de la nueva intervención quirúrgica. Denme un minuto, por favor, un segundo. Correcto. Señor presidente, está firmado. Hago entrega de la solicitud, señor presidente. para ir a enfrentar, bueno, esta nueva batalla. Con el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en ello, y bueno, como hace tiempo estoy aferrado a Cristo, y Cristo, uno siempre ha vivido de milagro en milagro, siempre he dicho yo. Llegamos al 4 de febrero como de milagro, a molero, eso fue como de milagro, después de tantos años, de tantas, ¿cómo se llama? Ires y venires, ¿no? Uf, cuántos años y cuántas, yo recuerdo los días de teniente, ya andábamos nosotros allá en los blindados de Maracay, metidos atrás en el polígono, reuniéndonos, entre tanques y soldados, y allá en los paracaidistas, en el San Jacinto, en la placera, al fondo, allá nos íbamos a trotar, éramos tenientes, tenientes, 25 años, 26 años, y bueno, fue como de milagro llegar al 4 de febrero, y fue como de milagro llegar aquí, 27 de noviembre, después, y llegar aquí, a este, a esta casa del pueblo, fue como de milagro el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril, eso fue como un milagro, fue un milagro, yo sigo aferrado a ese milagro, y se llama. Ahora, en todo caso, en todo caso, a pesar de que, bueno, todo se planifica bien, los detalles de esta nueva batalla, sin embargo, en todos estos procesos hay riesgo, ¿quién puede negarlo? Toda operación, y de este tipo, ¿no?, y contra este mal, implica un riesgo, implica un riesgo, eso es, ¿cómo se llama?, innegable, tenemos nosotros, la dicha, ya lo dije, hace rato, y ayer en la madrugada, creo que fue el almirante Molero, que me lo decía, ahí en Maiketía, que tenemos patria hoy, tenemos patria, Venezuela ya hoy, no es la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no, 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 tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional, si algo en lo que, si en algo debo insistir, en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina, digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país, no descansan, ni descansarán, en la intriga, en tratar de dividir, y sobre todo aprovechando, no, circunstancias como estas, pues, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad, y más unidad, esa debe ser nuestra divisa, mi amada fuerza aérea, mi amada guardia nacional, mi amada milicia, la unidad, la unidad, la unidad, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el gran polo patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, 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 decía Bolívar, unámonos, o la anarquía nos devorará, solo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración. Al respecto, porque no quiero alargar mucho estas palabras, ya son casi las 10 de la noche, al respecto, como está previsto en la Constitución, ahí está todo previsto, una vez que se me autorice salir del país, pues, el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre, revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia, a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad, para el trabajo, para la conducción de grupo, para manejar las situaciones más difíciles, que lo he visto, lo hemos visto, ¿cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás? Seis años y tres meses. Seis años y tres meses. ¿Cuánto, cuánto, en cuántas situaciones, en cuántas circunstancias, hemos visto, y yo en lo personal a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí, y en distintos frentes de batalla? Pues, queda al frente de la vicepresidencia, de la república, ejecutiva de la república, como siempre hemos hecho, en permanente contacto, pero yo quiero decir algo, quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la constitución, que a mí me inhabilite, oígaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la república bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar, en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Oye, sí, un mes, un mes. Un poquito, treinta y dos días. Y sobre todo, para asumir, el nuevo periodo, para el cual, fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo, en esa situación, debe concluir como manda la constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes, elijan, a Nicolás Maduro, como presidente, de la República Bolivariana, de Venezuela. Yo se los pido, desde mi corazón. Es uno de los, líderes jóvenes, de mayor capacidad, para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón, de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional, que se ha ganado, con su liderazgo, al frente, de la presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre, y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Yo, algunos compañeros me decían, que no hacía falta, o han opinado, en estas últimas horas, que no hacía falta decir esto. Pero en verdad, yo he podido, desde La Habana, decir, casi todas las cosas, que he dicho esta noche, en esta media hora casi. Pero, yo creo que lo más importante, lo que desde mi alma, desde mi corazón, me dicta la conciencia, lo más importante, o de lo más importante, que yo vine aquí, haciendo el esfuerzo del viaje, para retornar mañana, una vez se me concede el permiso, ha sido esto, Nicolás. De lo más importante. De lo más importante. Y, y en cualquier circunstancia, nosotros, debemos garantizar, la marcha de la revolución bolivariana. la marcha victoriosa, de esta revolución, construyendo la democracia nueva, que aquí está ordenada, por el pueblo, en constituyente, construyendo la vía venezolana, al socialismo, con amplia participación, en amplias libertades, que se están demostrando, una vez más, en esta campaña electoral, para gobernadores, con candidaturas por aquí, candidaturas por allá, libertades, en plenas libertades, en el marco, de este mensaje, que por supuesto, jamás hubiese, querido transmitirle a ustedes, porque, me da mucho dolor, en verdad, que esta situación, cause dolor, cause, angustia, a millones de ustedes, pues, que hemos venido, conformando, una solidad, un solo ente, porque como, como decíamos, y decimos, ya en verdad, Chávez, no es este ser humano, solamente, Chávez es un gran colectivo, como decía, el eslogan de la campaña, Chávez, corazón del pueblo, y el pueblo, está aquí, en el corazón de Chávez, y menos aún, en estos días, de Navidad, pero bueno, así son las circunstancias, de la vida, yo sin embargo, aferrado a Cristo, aferrado a mi Señor, aferrado, a la esperanza, y a la fe, espero, así lo pido a Dios, darles, buenas noticias, en los próximos días, y que podamos, juntos, seguir construyendo, lo que ahora sí tenemos, pero que debemos seguirlo construyendo, tenemos patria, tenemos una patria, ¿cuánto costó, cuánto costó recuperarla, revivirla, levantarnos con ella, entre dolores, entre pesares, recordemos cuánto ha costado, cuánto nos ha costado, a millones, a millones, nunca olvidaré, o mejor dicho, recuerdo en este momento, aquella frase de Simón Bolívar, el padre Bolívar, cuando, en los últimos días, de su batalla física, en este mundo, le decía, a Urdaneta, al general Urdaneta, yo no tengo patria, a la cual seguir haciendo el sacrificio, y lo echaron, y lo vilipendiaron, y lo vejaron, mis enemigos, me quitaron la patria, dijo, hoy, gracias a Dios, padre Bolívar, cuán distinta, es la situación, para todos nosotros, hombres y mujeres, hoy, si tenemos patria, es la tuya Bolívar, es la que tú comenzaste a labrar, a labrar, junto a millones, de hombres y mujeres, hace, 200 años, y antes, habían comenzado también a labrarla, hoy es día de Huaycaipuro, nuestros hermanos aborígenes, en su lucha, en su resistencia, 500 años de lucha, hoy, por fin, después de tanta lucha, tenemos patria, a la cual, seguir haciendo el sacrificio, desde mi corazón de patriota, reitero mi llamado, a todos los patriotas de Venezuela, y a todas las patriotas de Venezuela, porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas, pero, en esencia, patriotas, patriotas, y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo aquella canción, vieja canción, de los soldados tanquistas de Venezuela, que aprendí, de casi niño todavía, y aquí la llevo en el alma, al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos, dragones de acero, que guardan la patria, que el cielo nos dio, patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor, tuyo patria, la patria, hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, dijo Borges, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria, patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas, no faltarán, los que traten de aprovechar, coyunturas difíciles, para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria, no, no podrán, ante estas circunstancias, de nuevas dificultades, del tamaño que fueran, la respuesta de todos y de todas, los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria, hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla, y victoria, Nicolás, ahí está la espada de Bolívar, a ver si la pueden traer, la espada de Bolívar, la espada del Perú, la que le dieron a Bolívar en el Perú, 1824, bueno, delante de esa espada juramos, delante de esa espada juramos, delante de esta bandera juramos, delante de Dios, delante de nuestro pueblo, estaremos muy pendientes, y pido todo el apoyo, todo el apoyo del pueblo, y de todas las corrientes, y de todos los sectores de la vida nacional, de los patriotas de Venezuela, civiles, militares, hombres, mujeres, en estas circunstancias, todo el apoyo, bueno, en primer lugar, para el gobierno revolucionario, en esta coyuntura, continuar arreciando la marcha, rumbo, a lo que ya está ahí, en el horizonte, la gran victoria del 16, no es, 16 de diciembre, las gobernaciones de todo el país, y el apoyo, la unidad, ante las decisiones que tengamos que ir tomando, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, sea como sea, y con esto, termino, hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque, hoy tenemos la patria, más viva, que nunca, ardiendo, en llama sagrada, en fuego sagrado, solo me resta decirle, con las buenas noches, a las 10 y 10 minutos, de esta noche del sábado, hasta la victoria, siempre, independencia, y patria socialista, viviremos, y venceremos, ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!